Música Elsa Cárdenas Música Gracias Muy bien Vengo de Brunsville, Texas Y me tomó bastante tiempo Llegar aquí a Barcelona Y también hace bastante calor En Brunsville Como aquí en Barcelona Pero quiero hablar hoy día De mi ciudad de Brunsville, Texas Vivo ahí En el sur de Texas Cerca de México Entonces hablamos español Los niños cuando entran Bueno, tienen cuatro años cuando entran Y hablan puro español Y en los Estados Unidos No quieren niños bilingües Quieren que todos hablen inglés ¿Verdad? Y lo que pasa es que estos niños también Viven Nosotros somos la ciudad De más Más pobre de todos los Estados Unidos Más pobre Quiere decir una familia que vive Cuatro personas Con menos de Diecisiete mil dólares Entonces Todos los niños que entran Nuestras escuelas Les damos de comer Amorzar ¿Verdad? Y estos niños también Vimos en 1996 Que también 90% son hispanos ¿No? Pero también Que vemos que Ya cuando tienen Catorce años Ya no siguen Y ya no terminan Su carrera ¿Verdad? Y lo que vimos es que Tuvimos que cambiar Cambiar Ayudar A nuestra ciudad ¿Sí? Entonces empezamos Con el distrito De Brunsville Tenían 48 mil Estudiantes ¿Verdad? 98% De esos son Niños hispanos Y Cuando entran Tienen que tomar Prueba En español Y también Prueba En inglés Y deciden allí Bueno Este niño No tiene habilidad Del idioma De inglés Entonces tenemos que Ayudarles A hablar inglés Pero empiezan Primero en español Y luego siguen En inglés Y ya ahí Después del tercer grado Todo, todo, todo La materia En inglés ¿Verdad? Entonces tienen Unos dos o tres años Para desarrollar Inglés Pero lo que vimos Es que Una comunidad Empezamos con Una mamá De un disléxico La señora Sánchez Garza Norma Sánchez Garza Y ella Vino A mi clínica Y dijo Es que Necesito ayuda Pero quiero cambiar Lo que está Pasando aquí En Bronsville Entonces Fuimos Al distrito Y hablamos Con ellos Y también Tenemos Universidad De Bronsville Y Queríamos Un plan De cómo Podíamos Cambiar Cambiar Lo que estaban Haciendo En Aulas ¿Verdad? Y cambiar También Para ayudar A los niños Disléxicos Y cómo Lo podíamos Hacer en español Como en inglés Pero que Porque ya Eran 30 años De estudios En inglés Pero nada De estudios En español Para ver Estos niños Hispanos ¿Verdad? Para ver Ellos también Pueden tener Dislexia ¿No? Pero en vez De dislexia Era disticha Yo digo Disticha En inglés ¿No? Que tienen Problemas Que ellos Necesitan Aprender Muy bien El español Para aprender Inglés Y lo que Vimos También Es que Los profesores También Terminaron Su carrera Pero No sabían Cómo enseñar A los niños Lecto Escultura ¿Verdad? Cómo leer Y eso Queríamos cambiar También Entonces Empezamos Con Brunsville Lee Y esta Era De cinco Años Iban Cinco Años Era todo En cinco Años ¿Qué podemos Hacer Con esta Ciudad Y con El distrito Entonces Queríamos Número Uno Empezar Investigaciones En español Como en inglés Queríamos Entrenar Todos los profesores Desde Los niños De cuatro Años ¿Verdad? Hasta Empezamos Con cuatro Al tercero Pero luego Seguimos Con los otros También Pero Había También Bastantes Niños En educación Especial Muchos Muchos Entonces Pensamos Vamos a cambiar Lo que están Haciendo En el aula En su salón De clase Y Es posible Que podemos Ayudar A estos niños Y no tienen Que ir A educación Especial Y lo que Vimos Fue esto Y cuando Empezamos Empezamos Con Cinco Cinco Ciclos De entrenamiento Para los maestros Cinco Y Eran Diez Días Diez Días Diez Días De entrenamiento Pero no solamente El entrenamiento Sino Ir En el salón ¿Verdad? Íbamos al salón De clase A ayudar A todos los Profesores Y apoyarlos En ayudar A estos niños En leer ¿Verdad? Escribir Y su Autografía Pero también Tenemos que Preparar Todos los Maestros Que también Ayudan A los niños Disléxicos Y empezamos Viendo Unos cambios Y queríamos Usar Programas De Orton Gillingham El doctor Samuel Orton Fue uno De los Primeros En 1925 Que dijo Tengo unos Pacientes Y estos Pacientes No pueden Leer las Palabras Ciegos Para Las Palabras En 1896 El doctor James Henshelwood También Dijo Estos Niños No Pueden Leer Las Palabras Entonces El doctor Samuel Orton Nosotros Lo vimos El padre De Dislexia ¿Verdad? Y Él Con la Señora Anna Gillingham Psicóloga Ella fue Que notó Que hay bastantes Patrones En inglés Imagínese 250 Reglas De Ortografía En inglés 250 Y Con eso Empezó Métodos De Orton Gillingham Y Tenemos En inglés Por ejemplo Programas Que como Sistema Sunday Sistema Slingerland Método Herman Wilson Wilson Y para Nosotros Usamos Sistema De habilidades Básicas De lenguaje Nighthouse Empezamos Ayudando Los niños En inglés Pero también Usamos Esperanza Programa De Orton Gillingham En español Y esto Fue En 1996 A 1997 Y Eso fue Decidimos También Que los niños Que tenían Que aprender Inglés Fue muy importante Primero Aprender Su español ¿Verdad? Y aprender Que en español Tenemos sonidos Tenemos letras Y tienen que Procesar Los sonidos ¿Verdad? Para poder Leer bien En aquel Entonces Todos los Profesores Solamente Se enfocaban En sílabas En español En los sonidos No lo hacían ¿Verdad? Pero los niños Disléxicos Como dijo El doctor Tridas Como dijo Crissy Bruce Que ellos Tienen dificultad En procesar Y discriminar Los sonidos Ejemplo No No escuchen Entre Sonido Sonido O Sonido Que nosotros Tenemos ¿Verdad? Entonces Ellos Necesitan Ayuda En esto Y Después Empezamos Nuestros estudios Entonces Esperanza Es un programa Multisensorial En español Enfocado No solamente En lectura Escritura Ortografía Pero también En lenguaje Estos niños Hispanos Cuando entraban En el salón Yo digo Que Entraban Como un nivel De lenguaje De un niño De dos o tres años No podían hablar Bien El español Hablaban En frases De dos o tres Palabras Como un niño De dos o tres años ¿Verdad? Entonces Necesitaban Bastante ayuda En su lenguaje Como en su Lectura Escritura Lectura Escritura Y empezamos A ayudarles En conocer Su fonología Los veintidós Sonidos De español Las letras Ortografía Y también Vocabulario Y sintaxis Y lo que vimos Fue Que también Hay niños Que aprenden De una manera Diferente Y como dijo El doctor Tridas Aquí Que tenemos Que enseñarles En una manera Multisensorial ¿Verdad? Usando Los oídos Auditivo Poder Ver Tactil Y también Quienestético Y lo que vimos En nuestros estudios Fue esto Muy interesante Les quiero explicar Cuando empezamos Yo Pensé Que bueno En español Es una Es idioma Como en inglés Tiene alfabeto ¿Verdad? Abecedario Tiene letras Tiene sonidos ¿Por qué nos Podemos enfocar En los sonidos? Entonces Lo que vimos En nuestros estudios Fue esto Que los niños Que hablan español ¿Verdad? Y Empezamos Con una prueba También Que se llama Texas Ley Tenemos En ese estudio 50 mil estudiantes Y cada alumno Que entra Escuela En Texas Tiene que tomar Esta prueba A los cinco años Y Cada año A los cinco años Cuando empiezan El ¿Verdad? Su El año En agosto Nosotros Y tenemos que Allí Ver que Hay unos niños Que no pueden Procesar Los sonidos Entonces Entonces Esos niños Reciben 30 minutos 30 minutos De terapia Pero esos 30 minutos Es en el salón General Con los profesores ¿Verdad? Del salón General Y En enero Otra prueba Para ver El progreso Y vemos Bastante progreso En esos años Entonces Lo que vemos Es cada año Niños de cinco años Seis años Siete y ocho Tienen que tomar Esta prueba Tres veces por el año Y tienen que Investigar Y encontrar Los niños Antes Antes De que sufren Que tienen Este problema De dislexia Entonces Lo que vemos Es ahora Que bastantes niños Ahora No tienen que Meterse En educación Especial ¿Por qué? Porque Pueden encontrar Su ayuda Adentro del salón General En el aula ¿Sí? Y lo que vimos Es esto Estos Podemos ver En español ¿Verdad? Habilidad De fonología Y si el estudiante Puede procesar Los sonidos De español Entonces Vemos Relación Entre Entre su habilidad De leer Las palabras Bien en español ¿Verdad? Y tengo aquí Punto siete cuatro Si tengo uno Punto cero Será Perfecto ¿No? Pero también Vimos estos niños En inglés Que también Ellos ¿Verdad? Si pueden Procesar Los cuarenta y seis Sonidos De inglés Ellos van a poder También Leer En inglés Relación Punto seis ocho Y esto es Adentro Del idioma Español Fonología De español Lecto Escritura De español Fonología De inglés Aquí Habilidad En inglés Lecto Escritura Pero luego Queríamos ver ¿Qué pasa Si tienen que Aprender Inglés? Y vimos esto Que si el niño Tiene fonología En español ¿Verdad? Vemos Una relación En inglés De punto Nueve Dos Punto Nueve Dos Me falta Punto Cero Ocho En ser Perfecto Entonces Si pueden Aprender En español Todos los Sonidos Esto me dice Que van a tener Capacidad En inglés De fonología En inglés Pero nosotros También lo hicimos Al revés Estos niños Que hablen Inglés Van a poder Hablar Español Igualmente Si tienen Fonología En inglés También esto Nos puede Predecir Que pueden Tener Fonología En español Los niños Que pueden Leer En inglés También Van a poder Leer En español Y los niños Que pueden Leer En español Pueden Leer En inglés Lo hicimos De otra Manera También Fonología De español Puede Predecir Habilidad De lecto Escritura En inglés Relación Es Punto Seis Nueve Vimos Estos niños De inglés Y también Ellos Si tienen Fonología En inglés Van a poder Leer muy Bien En español Entonces Vemos Una relación Adentro Del idioma ¿Verdad? Y también En dos idiomas Pero también Vemos Si los niños Tienen Problema ¿Verdad? En fonología En español Lo van a tener También En inglés Si no pueden Leer en español También van a tener Dificultad En lectura Escritura En inglés Entonces Pensamos Vamos a empezar En español ¿Verdad? Y podemos Corregir ¿Verdad? Esta habilidad De fonología Y lectoescritura Para ayudarles También En inglés A ver En parejas A ver Si Si en parejas Y esto tomó Cinco años De estudios ¿Verdad? Cinco años A ver Si pueden En parejas Se pueden Poner en parejas Y explicarle Lo que yo dije Entre dos idiomas De español A inglés Inglés A español ¿Si? En parejas ¿Verdad? Gracias Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, empezamos con niños de cinco años. Empezamos con su conocimiento, ¿verdad?, de los sonidos. Y el doctor Keith Stanovich dice, el rico se enriquece y el pobre, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pobre? Muy bien. Y lo que sabemos es, bueno, si podemos ayudar a estos niños con su habilidad de procesar los sonidos, manipular los sonidos, van a poder leer. Descodificación, ¿verdad? Y luego van a subir en su fluidez, su vocabulario, su comprensión. Pero los niños que no pueden procesar los sonidos, no pueden manipular los sonidos, no van a poder leer bien, no van a tener fluidez y van a sufrir, ¿verdad? No van a poder leer, no pueden entender lo que leen, ¿verdad? Y vimos, empezamos con niños de cinco años, cinco años. Porque también hicimos las pruebas en inglés. Texas Primary Reading Inventory. Entonces, tenemos las pruebas en español y también tenemos las pruebas en inglés. Entonces, empezamos con niños de cinco años y podemos encontrar estos niños, ¿verdad? Que, como dijo Chrissy Bruce, ¿verdad? Dijo el profesor que tenían problemas cuando tenían cinco años. Nosotros ahora podemos encontrar estos niños de cinco años y podemos trabajar con ellos, ¿verdad? Y lo que vemos es que ahora vemos que en nuestras escuelas ya no hay tanta dislexia. Los niños sí hay disléxicos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tenemos profesores, ¿verdad? Generales en aulas, ¿verdad? Que pueden ayudar a estos niños. Y lo que vemos también es que ahora vemos y sabemos que el idioma nativo sirve, sirve como base para segundo idioma. Entonces, ellos tienen que conocer su idioma primero muy bien para también poder leer y hablar y escribir. Muy bien en inglés. Y vemos que hay diferencias, pero también entre español e inglés vemos 19 sonidos iguales. Vemos bastantes letras iguales. Y lo que pasaba antes es que el niño ya puede leer en español y ahora van a enseñarles en inglés. Y toman tres años para enseñarles. Esta es la letra T y dice T, esta es la letra P. Y ellos ya conocen las letras y los sonidos. Entonces, lo que hicimos es que en vez de empezar de nuevo, lo que hicimos fue esto. Comparar español a inglés y ver cuáles son las diferencias y qué podemos ver que es igual. Y antes tomábamos tres años para desarrollar lectoescritura en inglés. Ahora nos toma año y medio por la mitad. ¿Por qué? Porque español, español como en inglés, tenemos alfabeto, tenemos letras, tenemos sonidos. Hay 19 sonidos que son bastante similares y hay otros 9 que casi son iguales. Y también tenemos palabras. Por ejemplo, en inglés, 60% de las palabras en inglés vienen de latín. 60% de las palabras. Y 15% de las palabras vienen de los grecos. Entonces, si nos enfocamos en lo que es igual. Y también, las palabras en español, que para los españoles es muy común. Como ejemplo, mi hijo me dijo, mamá, la palabra en inglés me lo dijo, a ver, ¿cuál fue? Placate. Mom, ¿qué significa placate? Yo le dije, Jaime, cuando mami te dice aplácate. Esa palabra placate es una palabra muy avanzada en inglés, pero palabra común en español. Y lo que vimos en estos niños hispanos es que antes ellos es que no conocen que hay palabras en español. 30% de las palabras de español, 30% de las palabras son cognados, cognates. No sé si se usa la palabra cognados aquí. ¿Conocen lo que es cognados? No. En inglés se dice cognates, cognados. Son palabras que son iguales en español como en inglés. Y hasta nosotros tenemos diccionarios decognados en los Estados Unidos. Para que puedan ver que hay bastantes palabras que son totalmente iguales. Pero lo que vemos en nuestros estudios es que los niños y también los profesores no conocen esta relación entre las palabras. Entonces, lo que vimos es que antes pensábamos, bueno, no sé si los niños de 5 años o 6 años pueden entender cognados. Y vamos a hacer unos estudios. Porque antes pensaban, no, no, tienen que tener como 13, 14 años para entender esto. Nosotros empezamos con niños chiquititos y ellos sí pueden conocer y aprender estas palabras que son iguales. Iguales en dos idiomas. Porque 60% de inglés viene de idioma parecido a español, latín, ¿verdad? Entonces, estos niños necesitan bastante trabajo en su idioma. Pero también cuando aprenden su segundo idioma, tenemos que aprenderlo de manera, enseñarles similitudes y diferencias entre estos idiomas. Otra cosa que sabemos es que estos niños también, esto es importante y esto es algo diferente. Su vocabulario. Entonces, en inglés vimos que no podían entender palabras muy, muy, vocabulario básico. Y teníamos que ayudarles, por ejemplo, en inglés, una palabra tan fácil es la palabra correr. Correr. Run. R-U-N en inglés. Run. Pero esa palabra tiene 18 significados. Run. Y estos niños solamente entienden uno o dos. Run. ¿Conocen la palabra run? Correr, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que esto fue diferente. Los niños que solamente hablan los monolingües, que hablan inglés, no necesitan este vocabulario básico como los hispanos que tienen que aprender inglés. También el uso de cognados es útil para el desarrollo académico del vocabulario. Y también en estos niños que tienen bastante problema con su vocabulario. Y también vemos, tenemos glosarios bilingües. Y estos glosarios los hemos usado en cinco estudios. Y cada uno de esos estudios eran de cinco años. Entonces, son muchos años. Y vemos que estos glosarios bilingües son efectivos. Y ayudan a estos estudiantes. También, lo que antes, lo que notamos es que querían que los niños, estudiantes, están aprendiendo solamente español y luego inglés. Y vimos que si los niños pueden aprender su segundo idioma antes de ocho años. Cuando son jóvenes pueden aprender mucho más rápido, ¿verdad? Otro idioma. Entonces, vimos, vamos a empezar, vamos a empezar cuando tienen cinco o seis años, ¿verdad? Un poco de inglés y luego lecto escritura inglés. Porque es necesario que conocen las palabras y su vocabulario para poder también leer en inglés. Y lo que vimos es que estos niños empezaron a enseñarles, empezaron a desarrollar dos idiomas. Y podían también ver que había bastantes similitudes entre inglés y español. Entonces, nos enfocamos en las letras y sonidos, ¿verdad? Que son iguales, completamente transferibles. Y entre español y inglés tenemos diecinueve. Diecinueve conceptos, ¿verdad? Diecinueve letras y sonidos. Y también tenemos otros que son sonidos. Que tenemos la misma letra, pero cambian un poco en sonido. Ejemplo, la letra H en inglés tiene sonido, ¿verdad? En español no tiene sonido. Usamos la palabra hamburguesa, ¿verdad? Hamburger, escognado. La diferencia es en H en inglés se dice con sonido, ¿verdad? Otro ejemplo es la palabra jaguar, ¿verdad? En inglés se dice jaguar. Entonces, cambia el sonido de la letra J en español. En inglés es J, en español es J. Entonces, eso son letras y sonidos transferibles, pero cambian en sonido. Y luego tenemos otros sonidos que no los tenemos en inglés o los que tenemos en inglés no los encontramos en español. Por ejemplo, en inglés tenemos sonido J y depende en dialecto, ¿verdad? Y tenemos R en ER en IR. Y esos sonidos son sonidos muy distintos, ¿verdad? En español. Entonces, enseñamos a todos los maestros, profesores, en cómo ayudar a los niños, procesar los sonidos y también producir los sonidos. Muy importante. Y luego vimos, entonces tenían que también aprender todos los sonidos nuevos de inglés. Y en eso lo podíamos hacer también en menos de año, año y medio, menos de tres años. Entonces, estas 26 letras en inglés, tenemos 11 letras que tienen más de un fonema. Y también esto pasa en español, ¿verdad? La letra C, ¿verdad? Suave y fuerte, ¿no? Y la G, suave y fuerte. En inglés, entonces yo estaba pensando en catalán también. Ustedes tienen letras, ¿verdad? Y sonidos. Y hay bastantes similares entre inglés, ¿verdad? Y español. Y pensé en palabras también de, también cognados. De inglés, español y también catalán. En inglés, los niños, si ya conocen las letras y sonidos, nos debemos de enfocar en las sílabas de inglés. Inglés tiene seis sílabas. Seis tipos de sílabas. Tipo número uno, vemos aquí, vocal con consonante. Y dice, es sílaba cerrada. ¿Por qué es cerrada? Porque termina en consonante. Dil sonido sss. Dil sonido sss todos. Es consonante. Su boca está abierta, cerrada. Sss. Cerrada por los... Sí, entonces vemos, cuando producimos consonante, su boca está cerrada. Entonces, vemos que estas sílabas, las decimos sílabas cerradas. Closed syllables. Y vemos, las vocales, en estas sílabas cerradas, las vocales, son las vocales cortos. E, i, a, a, u. Entonces, los niños hispanos tienen que aprender, sílabas cerradas, sílabas que tienen consonante. Y vocal es corto. También tenemos sílabas abiertas. Open syllables. Digan, e, todos. E, en inglés, digan, i. Digan, i. Digan, o. Digan, u. ¿Su boca está abierta o cerrada? Abierta. A, a, right. Entonces, estas sílabas terminan en vocal. Y cuando vemos estas sílabas, sabemos ahora que el sonido es largo de vocal. Entonces, esta es la diferencia entre vocales cortos y vocales largos. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre e y a. ¿Verdad? Si digo, digo hi, termino en vocal. Pero si digo la palabra him, termino en consonante. Entonces, este vocal i es corto. También en inglés tenemos vocal con consonante y esta sílaba termina en la letra e. Entonces, vocal es largo. Por ejemplo, en palabras como cake, athlete, bike, rope, cube. En inglés tenemos sílabas que tienen dos vocales. Y aquí tienen que aprender cada patrón de los dos vocales. Porque tenemos o, o, como en la palabra book. Es u, u, u. Y tenemos otra vez o, o, pero ahora es u. Tenemos o, a, o, 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 e, o, e, a, i. Otro tipo de sílaba es vocal con r. Por ejemplo, en palabras bird, her. Tenemos palabras con a, r, star. Digan esa palabra en inglés, star. Ar, el sonido de la a y la r ahora es ar. Pero ahora digan la palabra dollar. Tenemos la a con la r, ¿verdad? Pero ahora suena como er. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Entonces sabemos, ah, tenemos que enseñarles a los niños, ¿verdad? Diferencia. Esta es la sílaba, ¿verdad? Que vas a decir are. Y este es el tipo de sílaba que es er. Y luego tenemos sílabas al final. Se dice en inglés, final, stable syllables. Y estas son sílabas que terminan, por ejemplo, en letras como B, L, E. Bull, cool, full, tool. Entonces, cuando estos niños ya pueden leer en español, tenemos que enseñarles las letras y los sonidos iguales, los que son un poco iguales y los que son muy diferentes, y luego las sílabas de inglés. ¿Sí? A ver si pueden explicar a tu compañero o compañera las sílabas de inglés. Les doy un momento. ¿Sí? 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 Muy bien, ahora una prueba Una prueba Una prueba Entonces Sílaba tipo número Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Les doy una palabra en inglés Y me van a decir Sílaba tipo número uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis ¿Ok? Muy bien Primera palabra Es la palabra que quiere decir yo en inglés I ¿Cuál es? Número dos Pasaron Muy bien Otra palabra Tiene dos sílabas Turtle La primera sílaba es ¿Tipo? ¿Número? No Turtle ¿Qué oyen? ¿Cuál es? La cinco T-U-R Turtle ¿Cuál es la segunda? ¿Número? Número seis Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Les doy otra La palabra La palabra de dos sílabas I-cuol La primera sílaba I-cuol La primera sílaba es número Dos Dos Segunda ¿Cuál? Segunda ¿Cuál? Seis No Es Q-U-A-L Equal ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? Q-U-A-L ¿Cuál es número? I can tell who knows Orton Gillingham Eric ¿Cuál es? Número uno Muy bien, muy bien Ok, muy bien Otra palabra Come Pete Come Pete La primera sílaba Come Número Uno Pete P-E-T-E Número Número Tres P-E-T-E Pete La E al final ¿Verdad? No se pronuncia Vocal Consonante Y la E al final Ok Entonces esto puede ayudar No solamente a leer Pero también su ortografía Es muy importante Conocer Las seis sílabas De inglés Pasaron Más o menos Terapia Terapia A las cuatro y media Aquí Yo les doy terapia ¿No? Bueno Yo quiero Explicarles Un concepto Que yo digo Es M En español Lo voy a decir M-C-A En inglés Yo digo M-M-M-A Meta En inglés Metamorfological Awareness En español Meta Conocimiento Morfológico Y esto Lo que quiero Explicar Es muy importante Queremos Queremos Este conocimiento De morfemas Morfemas Son Estas Partes De las palabras Que tienen ¿Verdad? Sentido Morfemas The smallest The smallest Of meaning In a word Entonces Vemos Lo que yo Quiero A los estudiantes De Barcelona Es que ellos Pueden tener M-C-A Meta Conocimiento Morfológico Que pueden Conocer Que tenemos Prefijos Raíces Subfijos Que son Casi Iguales En Catalán Español Inglés En inglés Tenemos Por el doctor White Tenemos Veinte 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 De los Prefijos Más Comunes Más Comunes Y yo Digo Que hay Doce De estos Prefijos Que también Los tenemos En español ¿Verdad? Como Re O sub Super In Anti Semi Entonces Si los niños Pueden aprender Esto en su Idioma Español También lo pueden Aprender muy Bien en inglés Y esto Les sirve Para conocer Miles De palabras En inglés Tenemos Un millón De palabras Y cuando Conocen Estos Prefijos Raíces Subfijos Les ayudan Bastante Entonces También Estos son Raíces Comunes ¿Verdad? Que tenemos En español Y los tenemos También en inglés Sent Duct En español Ducto ¿Verdad? Tract Graf En español Con la letra F En vez de PH ¿Verdad? Kilo Vis Ject Ject En español Tract Valk Port Astro Esto vemos Son raíces Comunes Y esas raíces Pueden Transfirir Directamente De español A inglés ¿Los tienen En catalán? Algunos ¿Sí? ¿Cuántos De estos Tienen En catalán? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Más? ¿Cuántos? ¿Diez? ¿Ocho? ¿Todos? Muy bien Entonces Vemos Sufijos En inglés Us O-U-S En español Oso Lent En inglés Es lento Ait En español Es ito Ti En español Es tad Nes En español Es ura Est En español Es ista Hable Eibo Cial Shol Itis Aides Osis Osis Plural Con la letra S Sion Shon ¿Ok? Entonces Empezamos A ayudar A estos niños ¿Verdad? A ver Que pueden Conocer Palabras No solamente En español Pero también En inglés Y por la primera vez Al final De los estudios Tenemos estos niños A nivel Como los niños Monolingües De inglés Por la primera vez Entonces Es importante ¿Verdad? Pensar en esto Y ayudar A los niños Entender Y estos son Cognados Que encontré Del programa Esperanza Por ejemplo Cuando les enseñamos En español La letra C De cámara También usamos La misma tarjeta De lectura Para inglés Camera ¿Verdad? ¿Ustedes cómo lo dicen En catalán? Ok Muy bien Tenemos la palabra Elefante En español En inglés Es elephant Usamos estas tarjetas De lectura No solamente En español Pero también En inglés Ya les di El ejemplo De hamburguesa Hamburger Kilogramo Kilogram ¿Verdad? Nido Nest En catalán Dicen que Muy bien Entonces tenemos Rosa Rose Sol Sun Universo Violín Entonces estos Son cognados Y esta es una manera En que pueden subir Su vocabulario No solamente En español Pero también En inglés Y ustedes Catalán Español Inglés Y esto Es una manera Que vimos Que pensamos Que los niños No lo podían hacer Hasta los 13 14 años Ahora lo estamos Haciendo Con niños ¿Verdad? Cuando empiecen Año De Kinder Años de 5 años Ok Entonces Nos tomó 5 años 5 años Pero en esos 5 años Lo que pasó Es que 84% De los niños Que estaban En educación Especial Ya no teníamos Niños En educación Especial ¿Por qué? Porque ayudamos A todos los maestros A todos los profesores En Aulas ¿Verdad? Y el Gobernador De Texas Vino Y dijo Bueno Vamos a hacer esto Para todo Texas Todo Texas Vamos a empezar En entrenamiento A todos Todos los profesores De Con niños De Año De 5 Hasta Año 8 ¿Verdad? Y Empezamos En el 1996 Y luego Lo que vimos Es que Mejoraron Estos niños Y vimos También Que Ganamos Un premio Y el premio Se llama Broad Broad Award Es el premio Yo lo digo Yo lo digo El premio Como por ejemplo Más importante De todos los Estados Unidos Porque Quiere decir Que este es El distrito ¿Verdad? Que Cambiaron Todo lo que Estaban haciendo Y sobresalieron Y con Este premio Broad Broad En inglés Se debe De pronunciar Broad Pero se dice Broad Eli Broad Con este Vino Un millón De dólares Nos regalaron ¿Verdad? Para becas Para los estudiantes Y estos estudiantes Que empezamos En 1996 1097 Recibieron ¿Verdad? En nuestras Primeras Aulas Recibieron 20 mil dólares Para ir A la Universidad De Texas En Bronzeville 20 mil dólares ¿Verdad? Y En el 2000 Entonces Ganamos Esto en 2008 ¿Verdad? Y Luego Ya Cuando Terminaron Estos Niños Terminaron En el 2014 Y Graduaron De su Universidad Y lo que Vimos Es que Ahora Tenemos Más Trabajos Más Educación Y ya No somos Tan Pobres ¿Verdad? Porque Cambiamos Y ya Mero son Casi 20 años No lo Puedo Creer Pero 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 luego Vinieron Los de Houston Texas A Bronzeville Y ellos También Querían Ganar Este Premio Broad Empezamos Trabajando Con Ellos Pero El distrito De Houston Tienen 214 Mil Estudiantes Seis Mil Maestros Profesores ¿Verdad? Empezamos También Con Ellos En Houston Y En Dos Años En Dos Años Ganaron El Premio Broad En 2013 Lo Ganaron Y También Les Dieron Un Millón De Dólares Entonces Me Invitaron A Houston A Dar Una Plática Sobre Lo Que Hicimos En Bronzeville Y La Ex Primera Dama Barbara Bush Estaba Allí En Centro Y Yo No Tuve Oportunidad De Conocer La Señora Bush Cuando Terminé Regresé A Bronzeville Y Recibí Una Llamada Y Dijeron Es Que La Señora Barbara Bush Quiere Hablar Contigo Ah Si Juanito Eres Tú No No Era Juanito Era La Señora Barbara Bush Y Me Dijo Te Invito Le Voy a Invitar A Venir Regresar A Houston Y Tenemos Nuestra Celebración De Lectura Pero Vamos A Tener Dos Mil Personas Y Y Queremos Que Habla Sobre Lo Que Hicieron En Bronzeville Y Yo Le Dije Señora Bush Es Que Necesito Un Poco Más Dinero Porque Yo Tengo Es Que Quiero Tener Terapistas De Dislexia Certificado De Nuestro Estado De Texas Y Necesito Dinero Puedo Pedir Dinero Mientras Que Hablo También Puedo Pedir Porque Esa Noche Recibieron Dos Millones De Dólares En La Cena Esa Noche Entonces Ella Me Dijo Que 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 Podía Pedir A Todos Pero Primero Que Tenía Que Hablar Antes Del Presidente Bush Entonces Pensé Bueno No sé Cómo Les voy A preguntar Pero Lo Voy A Hacer Entonces Vi Mi Plática Y Después De que Hablé La Señora Bush En Frente De Dos Mil Personas Dijo Señores Señoras Quiero Tengo Una Sorpresa Para La Doctora Hagen Y Esto Es Que Ella Necesita Dinero Para Su Para Bronsville Para Los Maestros De Bronsville Y Tengo Una Sorpresa Muy Grande Aquí Me Dio Un Regalo De Todo Dinero Y Yo No Lo Podía Creer Y Ella Me Dice Te doy Dos Años Dos Años Para Que Tengas Terapistas En Cada Escuela Tenemos 45 Escuelas En Nuestra Comunidad Y En 2013 2013 En 2013 Lo Podemos Alcanzar Tenemos 45 Terapistas De Dyslexia En Bronsville Entonces Cuando llegan A la clínica Digan Bueno ¿Cuál Escuela? Y Yo Le digo Puedes Ir a Cualquier Escuela Sam Sam Lo Sabe Sam Lo Vio Vino A Bronsville A ver Y En Cada Escuela Tenemos Terapista De Dyslexia Certificado Por el Estado Y Certificado También De la Asociación Nacional De Terapistas Entonces Si lo Podemos Hacer En Bronsville Texas Lo Podemos Hacer En Cualquier Lugar Luego Seguimos En Houston Texas Y Aquí Le Dijimos Gracias A la Señora Bush Y También Empezamos Con Con El Distrito De Houston Y Ellos También Ganaron El Premio Nacional Broad Y Nos Tomó Dos Años De Trabajo Y También Y Allí Tienen Como Estudiantes Que Hablan Cien Diferentes Idiomas Cien Diferentes Idiomas Increíble Pero También Estos Niños Podían Aprender A Leer En Inglés También Y Yo Digo Que Cada Viaje Comienza Con El Primer Paso Y Seguimos En El Camino Aquí En Barcelona Gracias